Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos allá en el estudio. Estamos aquí en el Club América con Paul Aguilar, sin duda uno de los mejores laterales del fútbol mexicano. Mi querido Paul, muchas gracias antes que nada por estar aquí en TBC. ¿Cómo andas? Muchísimas gracias, muy bien. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Oye, Paul, pues la América sigue de líder. Estamos ya rebasando la mitad de la temporada. Ahora van con Veracruz, que de pronto Veracruz cayó un poco, pero sin duda es una plaza muy complicada ahí el próximo fin de semana, ¿no? Sí, sabemos, ¿no? Sabemos que Veracruz es una plaza muy complicada, sobre todo por todo lo que envuelve el partido. Parece que no sé cómo va a estar el clima, pero eso también es un factor importante. Saber que ellos son un equipo que por más de que vengan en su nivel o no hayan sacado los resultados los mejores posibles para ellos, me parece que es un equipo complicado, que en todo momento tiene buenos jugadores, que hacen buen fútbol. Así que, bueno, nosotros seguir trabajando lo mismo, haciendo el trabajo que nos toca y, bueno, ojalá que podamos tenernos un resultado importante de allá. Oye, Paul, el Jarocho es bravo, ¿no? Apoya con todo, de todo arma fiesta, baila América, el estadio va a estar lleno. ¿Cómo se espera en el ambiente y el juego? No, me parece que ojalá que haya más gente de América. Sabemos que América donde se para siempre hay muchísima gente que lo está apoyando. Ojalá, te digo, va a ser un partido bonito, va a ser un partido lindo, donde, bueno, el que haga mejor las cosas es el que va a sacar el triunfo, ¿no? ¿Urge ya asegura la calificación? Vamos paso a paso. Es verdad que entre más rápido esté la calificación, pues sería mucho mejor el final del torneo, enfrentarlo mucho más tranquilos. Mucho más tranquilos, pero parece que eso no nos generaría alguna cosa, ¿no? Pero al contrario, como comentábamos, es una motivación en la que podamos sacar la calificación lo antes posible y, bueno, como te digo, el final del torneo, sacarlo o enfrentarlo mucho más tranquilos. ¿Se le gana el próximo fin a Veracruz? O no sé, la verdad que los partidos hay que trabajarlos, cada partido es diferente. Veracruz es un rival complicado, así que, bueno, tratar de hacer nuestro trabajo, de trabajarlo bien y, como te digo, ojalá podamos... Paul, finalmente la selección. ¿Qué onda? De pronto estabas ahí, has perdido tu lugar, pero todavía hay posibilidades, ¿no? No, parece que eso son decisiones del cuerpo técnico. Yo tengo que seguir trabajando, haciendo las cosas bien acá, para poder seguir siendo llamado y el día que me toque, bueno, tratar de aprovecharla y no soltarla. Me parece que hoy por hoy simplemente me toca estar de este lado, apoyar y ojalá que México esté en el Mundial, ¿no? Perfecto, mi Paul. Un saludo, mándale un saludo a toda la gente, a toda la afición de la América. Claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Los seguimos esperando siempre a donde vayamos y muchísimas gracias por su apoyo. Es Paul Aguilar, nosotros regresamos con ustedes allá al estudio. Muchas gracias.